Este es mi canal de canal de YouTube Gracias a lo... No, no, espera que hay que ir a subir la puerta ¿Será que la cabronja nos va a hacer subir otra vez? Qué buen día ¡Hombre! ¡No, no, 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 no lo matamos y estamos aquí! No, no, no. a las 10 de la mañana sí, ahora ya con 60 kilómetros ¡Vamos! 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 Cuidado que no están los cuerpos ahora para esfuerzo con el frío y todo